El congreso se va a realizar en la ciudad de Puerto Madryn el 30, 31 de noviembre y 1 de diciembre. Queremos hacerle llegar la invitación a todos los presidentes de Juntas Vecinales de San Carlos de Bariloche que quieran trabajar para juntar dinero para pagar nuestra inscripción. Lo que tenemos pensado, como en un primer momento, es hacer un bingo, ya tenemos fecha y lugar para el encuentro. Sería el sábado 10 de noviembre en el gimnasio número 2. Así que bueno, desde aquí para invitar a todos los presidentes de Juntas que vengan a participar y a trabajar con nosotros para que podamos pagar la inscripción al congreso. ¿Cuánto cuesta la inscripción y si funciona para poder conseguir los recursos? La inscripción al congreso sale 3.700 pesos. Esto incluye todo lo que es el alojamiento, las comidas y los talleres. El micro ya lo tendríamos comprometido a través del gobernador de la provincia. No se dé el micro, así que ya en pasajes no tendríamos que pagar, pero sí nuestra inscripción. Así que por eso es que salimos a juntar el dinero para que no tenga que salir de nuestros bolsillos, sino de lo que por ahí podamos recaudar. Para el CUCIR es importante que se puedan encontrar con otras entidades vecinales de otros puntos del país a partir de abordar y debatir temáticas afirmes. La verdad que sí, la verdad que sí, Mario, así como decía Alejandro, yo en el tercer progreso nuevamente si les quiere para participar, son los que se aprenden y se pueden tratar por la misma actividad. No tenemos conocimiento, ¿no?, de nuestros sectores, de nuestras ciudades, de nuestro mismo país. Se maneja de diferentes maneras, pero gracias a Dios, ya lo que hicimos en Rosario, hace dos meses atrás, en agosto, ya tuvimos un poquito de experiencia, pudimos meter algo, implementar algo dentro de lo que era la ciudad de San Carlos de Bariloche sobre el tema de la ciudad de Bariloche. Sobre todo la problemática de tratar con la gente que es más joven, la juventud y todo eso. La verdad que está lindo, por eso yo aprovecho nuevamente, reitero la invitación a todos mis colegas, a todas las juntas vecinales de Bariloche que no pierdan la oportunidad de participar y de sumarnos también, porque aparte no solo se va a tratar el tema del viaje, del congreso vecinalista, sino que también queremos tratar una problemática general como nos está presentando hoy en la ciudad de San Carlos de Bariloche que es el tema del transporte público de pasajeros. Queremos nosotros como referentes barriales también organizar una nota, ya la estamos viendo, analizando y tratando de corregirla día a día para enviarle a nuestros representantes nacionales, los que son los diputados nacionales, los senadores, el cuerpo legislativo, que hagan esto de nuestro reclamo y que no permitan que el subsidio del deporte público se le dé y basta. Así que, simplemente eso. La invitación que teníamos para todos los presidentes de juntas vecinales es para este miércoles a las 7 de la tarde en la Iglesia Santo Cristo. Es un lugar de encuentro que tenemos, así que los esperamos a todos, el que quiera participar, el que quiera colaborar. Y, por supuesto, como dice Máximo, el tema de transporte, de también dar nuestro... es un tema central. Y, bueno, para que toda la comunidad también sepa la preocupación que nosotros tenemos como vecinalistas con respecto al pago del pasaje y el aumento, ¿no?